Noticias Quinindé Crece Buscando habilitar un acceso eficiente hasta el barrio 24 de mayo, al igual que a las más de 25 comunidades que acceden por este sector, el GAT municipal de Quinindé, realiza una inversión de 99.386 dólares, que comprende el mejoramiento de 200 metros lineales de base y subbase del suelo, construcción de cunetas, aceras y colocación de adoquines, acción que se encuentra ya en un 30%. Los plazos establecidos para la entrega de esta obra es 90 días términos, que esperan cumplirse a pesar de la temporada que soporta el cantón. Noticias Quinindé Crece 116 mil dólares se invirtió el GAT municipal de Quinindé en el barrio La Alborada, en la parroquia La Unión. Se llevó a cabo la construcción de un muro de contención con pasamanos, aceras y bordillos, adoquinado del acceso principal e iluminación tipo boulevard. El doctor Manuel Casanova entregó de manera oficial esta obra que mejora la autoestima de los moradores de este barrio. El trabajo no se detendrá y se espera continuar con el adoquinado de este sector. Los concejales Eddie Miranda y Melisa Dueñas aseguraron su respaldo al doctor Manuel Casanova y a los proyectos en beneficio de todo este cantón. Noticias Quinindé Crece El Departamento de Asuntos Ambientales recibió este lunes 27 de abril en el acto cívico materiales y equipos que servirán para ejecutar trabajos de mantenimiento en áreas regeneradas del cantón. El doctor Manuel Casanova, alcalde en presencia de trabajadores y ciudadanía en general, realizó la entrega de motoguadañas, cortadoras de altura, motosierras, bombas de fumigación y equipo de protección personal con la finalidad de fortalecer la labor de este departamento. Noticias Quinindé Crece Mejorar las condiciones de faenamiento y traslado de los productos cárnicos del camal municipal hasta las diferentes tercenas de la localidad es el objetivo emprendido por esta administración. Por ello, se dispuso la reactivación del cuarto frío dentro del centro de faenamiento y la adquisición de un furgón frigorífico, garantizando así que la ciudadanía consuma productos en óptimas condiciones y libre de contaminación. Noticias Quinindé Crece El sector nuevo Quinindé muy pronto contará con un servicio básico e importante para la salud de sus habitantes. La construcción del alcantarillado sanitario se encuentra por finalizar. En la actualidad se realizan pruebas en la planta de tratamiento, donde las aguas residuales serán sometidas a sedimentación y filtrado, evitando así la contaminación de los afluentes. El doctor Manuel Casanova, junto a los concejales Melisa Dueñas, Eddie Miranda y Richard Moreira, realizaron un recorrido por esta obra, verificando así el avance de la misma. Los representantes de la empresa Coinfra S.A. fueron los encargados de dar a conocer el proceso que se cumple con las aguas residuales, así como informaron que el sector nuevo Quinindé Margen Derecho podría conectarse al alcantarillado sanitario. Esto luego que la estación de bombeo 2 está culminada. Noticias Quinindé Crece El erradicar los posibles criaderos de mosquitos, transmisores del dengue y chikungunya, motivó que las autoridades a nivel local realicen una minga de limpieza en la parroquia La Unión. El Departamento de Higiene Municipal, Equipo Caminero y Departamento de Asuntos Ambientales, realizaron trabajos de recolección de desechos, limpiezas de parques y áreas regeneradas y rasanteo de calles. El ingeniero Fernando Solano aseguró que la ciudadanía juega un papel importante al mantener limpios sus hogares. Noticias Quinindé Crece El Departamento de Talento Humano desarrolló un taller de capacitación a los jefes y directores departamentales, bajo la temática Motivación a la Excelencia Institucional, mismo que fue dirigido por el doctor Vicente Mauricio Suaznavas, director ejecutivo de Carján. Esta se desarrolló en el Salón Auditorio de la Asociación de Trabajadores Municipales. Noticias Quinindé Crece El doctor Manuel Casanova mantuvo una reunión de trabajo con los representantes de la empresa Intercia y la Asociación de Recicladores Quinindé Vive Por Ti, esto con la finalidad de exponerles la posibilidad de trabajar con esta empresa privada que proveerá de una máquina prensadora para el reciclaje de botellas y cartón. Los agremiados ven con buenos ojos esta posibilidad de mejorar sus ingresos para sus familias. Noticias Quinindé Crece Coordinar acciones conjuntas y de apoyo en financiamiento del diseño y ejecución para la implementación de la planta de desechos sólidos en el cantón Quinindé fue con el objetivo principal de la firma del convenio entre la empresa Yanshut Star Boiler, Compañía Limitada y el GAT Municipal de Quinindé. Esto permitirá que la empresa coreana invierta en el cantón 150 millones de dólares en este proyecto que busca mantener el medio ambiente, transformando la basura en energía. El doctor Manuel Casanova, alcalde, dio a conocer que es histórico para que Quinindé que empresas extranjeras hayan tomado en cuenta este cantón para la ejecución de dichos trabajos.